10.100 con Hot 6 TV 1 Hoy te voy a estar mostrando el Google Now Launcher El mismo que se va a estar utilizando en Android M Un launcher que ya conocemos El mismo Google Now Launcher que ahora viene más fluido Viene con los fondos de pantalla oficiales de Android M Que están bastante bonitos Hace cuenta material design por un aspecto 3D Al igual que otros de panorama Te voy a estar mostrando el enlace de descarga Hasta en la descripción Al igual que otra mejora es el comando de voz El OK Google Que te voy a estar mostrando que ahora funciona mucho mejor En si es el launcher oficial que se va a estar utilizando en Android M De igual manera te aviso que Puede que esta sea la última versión o puede que no Todo que bueno, aún no sale al público Pero por el momento te muestro lo que ya se lleva En este mismo launcher Así que sin nada más que decir Yo soy José Ramos del canal de Hot 6 TV Y empezamos con el video Como buen youtuber estoy obligado a dar los derechos de autor Y en el enlace pues se va a estar encontrando en soluciones Window y punto del dado Que de ahí conseguí este mismo APK Por lo tanto no me voy a robar esta noticia Y te la voy a mostrar en el canal Sin antes dar los créditos ¿Sabes? Entonces el enlace va a estar en la descripción Para que ya se lo descargas Yo lo tengo descargado Pero bueno aquí donde va a decir Descarga lo vas a descargar Te recuerdo que lo vas a dar de tu celular Para que sea mucho más rápido Y no tengas que pasar de la computadora a tu teléfono En este caso voy a mi folder de descargas Y bueno yo lo tengo descargado Lo pulso Lo voy a instalar Como podrán ver es el Google Now Launcher Una vez instalado lo abrimos Y vamos a cambiar los ajustes Para que se guarde como si fuera nuestro Home Es decir nada más vamos a pulsar el botón de Home Y aquí nos van a aparecer las opciones Bueno en este caso como podrán ver Se me puso automáticamente Si a ti no te llega a pasar esto Recuerda que donde dice seleccionar Inicio, seleccionar Home Vas a seleccionar Google Now Launcher Y vas a poner Always o Siempre Para que bueno cuando te vayas a tu botón de Home No se vaya a estar regresando a tu anterior Launcher En este caso vamos a pulsar para ver Los fondos de pantallas Que están bastante bonitos a mi opinión Tenemos este Tenemos al igual este También tenemos este Que me gustó bastante Tenemos este que les decía Que es como material design Pero 3D Al igual que aquí se le agrega un poco de sensación No creo que lo pueda agarrar la cámara Déjenme hacer un enfoque Como podrán ver Un toque de piel se puede ver ahí Al igual contamos con este Este Me encantó Me encantó este Pero también depende de como tengas tus iconos organizados Al igual que también contamos con este Vamos a poner la pirámide El Google Now Launcher Es un launcher que me gusta Porque bueno nada más deslizo Y aquí tengo mi Google Now Donde pues ya se tengo Información de música De smartphones y tablets Noticias Al igual que pues El clima en mi ciudad Y obviamente puedo editar esto Entonces es algo bastante útil Que a mi parecer me gusta bastante El cajón de aplicaciones Aquí los tenemos Al igual que si queremos irnos a ajustes De Google Now Launcher Donde te quiero mostrar El Google Now Nos vamos a ir donde dice Voice En Voice vamos a poner Ok Google Detection Vamos a dejarlo en inglés Creo que lo tengo en inglés Vamos a dejarlo así nada más Para no tardarnos tanto ¿Verdad? Aquí tenemos el idioma Como sepa en inglés Aquí ya tenemos From the Google App Y from any screen En este caso Y de todas maneras Si quieres practicar tu voz Donde dice Retrain Voice Model Vas a poner aquí Get Started Y vas a decir Ok Google Now 3 veces Ok Google Ok Google Ok Google La vas a terminar Vamos a irnos a Home Ok Google Search for Donald Trump En este caso Yo lo tengo en inglés No lo cambio en español Pero pues no tardarnos tanto En el video Y como podrán ver Funciona desde pues Cualquier aplicación O en este caso Que tenía la pantalla abierta Y de igual manera Vamos a subir un poco el brillo Para que se pueda apreciar Un poco mejor Vamos a bloquear El dispositivo Ok Google ¿Cuál es el clima En Tampico Tamaulipas? En Tampico Hay 32 grados Con cielo parcialmente nublado Todo esto Desde la pantalla De bloqueo Y bueno Si nada más Quiero decir Yo soy José Ramos Del canal de José Chetebe Ahorito como podrán ver Al final Pues ya decidí cambiar Lo que vendría siendo El idioma Del Google Now Nada más pues Para hacer esta bonita despedida Si nada más Quiero decir Te deseo un excelente día Cuídate mucho No olvides darle like Suscribirte al canal Si no lo has hecho Al igual que compartir este video Con esto me despido Y te das un excelente día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!